Desde niño el cine ha sido mi pasión. Recuerdo que teníamos una pequeña Super 8 con la que grababa a mis muñecos representando las escenas de mis películas preferidas. Todas las semanas mi padre y yo íbamos al videoclub que había cerca de casa. Esperaba ansioso a la tarde del sábado para escoger la película de la semana. Y después de muchos años con la compañía de los mejores cineastas de la historia, una persona fue la que cambió mi vida por compas. Fue el 27 de febrero de 2005, el día que escuché la frase que daría un giro a mi vida, la que me haría ver todo desde otra perspectiva. Ese día decidí que la cámara iba a ser mi sino y tuve un sueño, grabar mi primer corto. ¿Que desde cuándo lo sabes? ¿Que no me preocupe? Que no me digas lo que tengo que hacer, voy a hacerlo. Desempolvé la vieja cámara de mi padre. Sí, funcionaba. Realicé dos cortos y una serie online. Super 8 es genial, pero me volví más exigente. Necesitaba más calidad de imagen. Mi siguiente trabajo fue premiado en el Extreme Festival de Cortometrajes. Un western, por supuesto. Tu cara parece como un milenio de la vida. Y después de innumerables trabajos estaba evolucionando. Necesitaba crecer artísticamente. Debía dar el salto a los 35 milímetros. Tuve otro sueño.